Y hablando de Zacatepec, hay cursos de capacitación, si a usted lo que le gusta es trabajar por su cuenta, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatepec le invita a diversos cursos que imparten a través del ICATMOR y la Bregada 113. Ahí están los cursos, mire, hay curso de barbería clásica, ahí están los detalles, hay curso también de elaboración de platillos de soya, son muy sencillos, solamente hay que llevar copia del INE, son gratuitos y algunos como este, uñas de poligel, si tiene un costo, ahí tiene usted el costo de este curso introductorio. Así es que el DIF también tiene la posibilidad de Zacatepec de ofrecerle a usted cursos donde se pueda emplear por su propia cuenta. Gracias por ver el video.